The Outer Worlds se ha convertido en uno de mis videojuegos favoritos. Punto. Y final. Suscribe. Los mundos exteriores son un juego de rol creado por Obsidian y dirigido por los padres de Fallout que salió en 2019 y no se ha recibido muy bien. En este momento está anunciada su secuela, por lo que no le habrá ido mal en ventas, pero la impresión que me he llevado de lo que he estado leyendo y viendo aquí en YouTube es que la opinión mayoritaria es que el juego es decepcionante, y no podría estar más en desacuerdo. Por mucho que me he esforzado en entender esta reacción de los fans no lo he conseguido, pero si tuviera que jugar me la diría que es una cuestión de expectativas, porque The Outer Worlds es muchas cosas, pero para empezar no se llama Fallout. Tras crear Fallout en el 97 y empezar con el diseño de Fallout 2, Tim Kaine y Leonard Boyarsky se fueron a formar Troika Juegos, donde crearon algunos de los RPGs más adorados por el nicho de amantes del género. Intentaron comprar los derechos de Fallout para hacer Fallout 3, pero veces apujó más alto, y no es de extrañar, pues Troika lo formaban 3 tíos, los 3 padres de Fallout, a los que les encantaban los videojuegos, pero no tanto los negocios, lo que les acabó llevando a la quiebra. Me pregunto cómo hubiera cambiado la historia si se hubiera quedado Troika con Fallout, pues en mi vídeo de Fallout 2 dejé caer que me alegré de que la franquicia cayera en manos de Bethesda, pero ahora que ha madurado mi opinión… no sé. No hubiéramos tenido los Fallout de Bethesda, pero tampoco New Vegas, y quiero aprovechar para posicionarme y dividir la fandom en 3 equipos, Team Bethesda con Fallout 3, 4 y 76, ya lo siento que tengáis que cagar con ese marrón, Team Obsidian siendo los desarrolladores de Fallout 2 y New Vegas, y Team Kane que tiene bajo su cinturón Fallout 1 y desde 2019 Outer Worlds. Este es mi equipo, por cierto, muy fuerte. Mis Fallout favoritos son el New Vegas y el primero, ganando Fallout 1 por poco. A todos los fans de New Vegas se les hacía el chocho vainilla al imaginarse una secuela de su juego favorito, pero lo que más hype me transmitía a mí es que estos dos hijos de puta iban a hacer su próximo gran RPG. En el vídeo de Fallout 4 hablé de la distinción entre videojuegos que buscan una experiencia artística y videojuegos divertidos. Esta distinción se representa a la perfección en Team Kane y Leon Arbogarsky. Team es el padre padre de Fallout y es el que se encarga de que cuando un NPC te vea vestido de bandido, te llame la atención y quizás te baje los precios. Y también se encarga de que si tienes suficiente suerte y desarmado, puedas retar al líder de los Kans a un combate a muerte mano a mano por el destino de la futura presidenta de la RNC. O que estrellas una aeronave gigante contra el sol porque te has empeñado en pilotarla y eres subnormal. Team es el hombre que programa, diseña y se asegura de que el juego escucha a tu personaje y se adapta a tu estilo de juego. El que mete las bromitas, que no siempre me hacen gracia, y el que crea mecánicas divertidas y especiales, como el holodisfraz del que si te pillan puedes escabullirte mediante diálogo. Eh, ¿quién eres? Soy tu puta madre, ¿a ti qué te importa? Vale, vale, joder, que yo no he faltao, hay que ver. Y Leonard es el artípice del final de Fallout 1. Bastante buen equipo, si me preguntáis a mí. No es de extrañar que los mundos exteriores me hayan gustado tanto como para convertirse en uno de mis videojuegos favoritos de la vida, el que más me gusta de esta serie de vídeos de Fallout y un juego que casi lo he completado al 100%. Este tipo de declaraciones son muy heavy en RPGs porque estos tienden a tener 2.000 misiones y 300.000 decisiones que se bifurcan en más decisiones, pero sí que puedo decir con confianza que he hecho el 95% del juego. Y de verdad, esta es una cosa que yo no hago. El único juego que he completado al 100% es A Short Hike, un juego monísimo y superdiver que me encanta y recomiendo encarecidamente. Aunque bueno, a Tales of Sinfonia lo dejé bastante sé con mi juventud también. A donde quiero llegar con esto es que The Outer Worlds me ha gustado y parecido buen juego, así que veamos por qué. Los mundos exteriores, aun habiendo recibido críticas correctas de que es corto, es también un videojuego masivo, muy ambicioso y con decenas de mecánicas y aspectos de los que hablar. Y voy a empezar con estas mecánicas y así dejamos el tema historia y lore para más adelante. The Outer Worlds es un juego de rol de acción. Esto para empezar significa que el combate no es por turnos, ¡bien! Pero también significa que tiene que ser muy buen shooter y muy buen juego de rol o alguien se va a decepcionar y enfadar con el juego. Bethesda, por ejemplo, con Fallout 4 consiguió un juego muy divertido donde pegar tiros molaba mucho, pero que como juego de rol era una puta mierda. En Outer Worlds los tiros… bueno, están ahí. No me han desagradado ni sacado de la experiencia en absoluto y hasta me ha llegado a divertir un poco, por lo que para mí es un éxito, pero está lejos de ser el mejor shooter del mercado. Los enemigos en The Outer Worlds tienen partes del cuerpo que, de golpearse, se les aplica efectos alterados. Puedes darles en la entrepierna, en el culo, en el pechito, en los brazos, en las piernas, en la cara y creo que también en la espalda y la nuca. Creo que todo golpe en la cabeza es un crítico también. Tienes distintos tipos de daño que funcionan mejor o peor según el tipo de enemigo, como por ejemplo daño eléctrico para robots o el N-Ray si quieres causar un genocidio. Puedes cambiar el tipo de daño de tu arma aplicándole modificaciones en un banco de trabajo. También puedes mejorarlas pagando dinero, lo que no sé si tiene muchísimo sentido, pero me parece bien, sobre todo sabiendo lo ultracapitalista que es el mundo de Outer Worlds. Luego hablamos de ello. Puedes desmontar armas para conseguir materiales y usarlos para reparar las armas que sí vas a usar. Tienes armas a distancia y cuerpo a cuerpo, las cuales no he usado porque no me han parecido divertidas, pero he oído que están bastante fuertes. Lo que he hecho yo es no subir ninguna estadística de combate y en su lugar especializarme en armas científicas y modificaciones de daños especiales de colorines. Las armas científicas, aparte de hacer daño, tienen un efecto así gracioso como desactivar la gravedad, lavado mental o aumentarte el tamaño de la po- Inspirado en el sistema BATS de Fallout, aquí podemos parar el tiempo. Porque hemos estado en criogénesis. Mucho cuidado cuando descongelen a Walt Disney porque nos va a meter un zaguato. Al igual que en los yoyos, si te quedas quieto, el tiempo no corre. Así que lo de parar el tiempo viene bien si eres un jugador algo más casual o por algún motivo te has saturado. Hay demasiadas luces por todas partes y necesitas unos segundos para respirar. Cosa que me ha pasado a mí más de una vez, especialmente al principio del juego donde jugándolo en difícil volaban tantas hostias que no veía desde dónde. El tiempo dilatado este es una de muchas mecánicas cuyo objetivo es acercar a la máxima cantidad de personas posibles a los RPGs y les apoyo totalmente. En palabras de Tim Kane, los jugadores hardcore de los RPGs ya se saben todos estos sistemas y están acostumbrados a hacer escalada. Pero para todos aquellos que solo quieren contemplar las vistas desde la cima de la montaña, hemos creado una cómoda carretera con la que subir con tu coche. Pero te aseguro que el paisaje es igual de espectacular. Siendo el paisaje la chicha del juego, la toma de decisiones y el bucle de ir haciendo misiones. Y siendo la escalada el leerte el manual de Fallout 3 veces porque no entiendes cómo cambiarte de arma. O qué efecto tiene ponerte la fuerza en 10 en lugar de 9, lo que nos lleva a mencionar la creación de personaje. Tienes 6 atributos, 2 de cuerpo, 2 de mente y 2 de personalidad. Sencillo. Cada uno de ellos puede tener 5 valores. Malo, normal, bueno, buenísimo y espectacular. Y este es otro de los detallitos de Tim, el personaje que te acompaña en esta fase de creación, Phineas, que luego hablaremos de él, suelta comentarios del tipo, ¡Ja! ¡Qué memo! Si te has puesto, por ejemplo, la inteligencia al mínimo. Súper guay. Outerworld se mantiene en la línea de los fallouts anteriores al 4 de mantener las skills, habilidades en las que tu personaje mejora con la práctica contrastando las estadísticas con las que nace. Este sistema tiene dos cosas buenas a mis ojos. Uno, cada dos niveles que inviertas en una habilidad ganarás una... vamos a llamarla dote, un premio guay y sustancial por haber invertido en esa habilidad. Como por ejemplo, si llegas a 60 en liderazgo, ahora todos tus compañeros te otorgan el doble de bonificaciones a tus habilidades, lo que hace que, si estás dispuesto a cambiarte de compañeros cada 5 minutos, puedas ser un experto en absolutamente todas las habilidades del juego, menos las de combate. En esas no te ayudan y parece bien porque ya te echan un cable en combate. Quitando a dos de ellos, Félix y Eli, el resto de compañeros te da bonos en una habilidad de tecnología, otra de sigilo y otra de conversación. Porque sí, ahora las habilidades tienen categorías, quedando por mencionar armas a distancia, cuerpo a cuerpo, defensa que involucra bloquear con armas a melee y dar saltitos en el aire, y liderazgo que involucra curar a tus compañeros y romper el puto juego. De verdad, qué fuerte es lo de ponerte liderazgo a 60. Al contrario que en los fallouts, cuando en los mundos exteriores inviertes puntos en una habilidad, lo haces también en sus habilidades hermanas. Hasta que llegas a 50, todos los puntos que inviertas en conversación valen el triple, pues suben a su vez persuasión, engaño e intimidación. Estas son las mismas tres habilidades de diálogo que uno puede encontrar, por ejemplo, en la quinta edición de Dragones y Mazmorras, y no creo que sea casualidad. Sin embargo, algo que me hace quitarme el sombrero ante Tim, Leonard y el equipo, es que en mis años jugando a D&D jamás he usado intimidación para nada. En Outer Worlds, sin embargo, me ha dado la impresión de que es la opción de diálogo más común, y eso me encanta, porque los desarrolladores se han dado cuenta de que una forma de intimidar es simplemente... Ah sí, pues pásame la hoja de reclamaciones. O... Muy bien, dame tu nombre, que quiero hablar con tu jefe. Y es maravilloso. Como he mencionado, el mundo de Outer Worlds es uno de capitalismo y burocracia, por lo que tiene muchísimo sentido que esta sea la forma más común de intimidar, en lugar de la fuerza bruta que también se usa en otras ocasiones. Las habilidades técnicas influyen entre otros en el sistema de mejoras de arma que hemos descrito hace un par de minutos. No os vais a creer para qué sirven las habilidades de sigilo. Outer Worlds está pensado con tres tipos de personaje en mente, combate, sigilo y diálogo. Pero otra idea genial que tuvo Tim Kaine es pensar en intersecciones entre estas, dando lugar a arquetipos híbridos. Un personaje basado en combate y diálogo intimidará y asustará a sus amigos en combate que huirán con la cabeza gacha llorando por sus vidas. Un personaje basado en sigilo y combate sacará un francotirador, y uno basado en sigilo y diálogo se pondrá uno lo disfraz como el que describí antes. Lo que no he mencionado es que el sistema de robo funciona igual. Y sistema de robo suena algo raro, pero es que está muy gracioso. Sí, un NPC te pille robando, te confrontará dándote a elegir entre sobornarlo, usar una de las tres opciones de diálogo y liarte a hostias, por lo que con suficiente diálogo puedes robar todo lo que te dé la gana. Que yo recuerde, no siempre he perdido reputación tras robar, así que… Aunque algo abusable, este es mi sistema de robo favorito en cualquier videojuego y solo es la punta del iceberg de las mecánicas de Outer Worlds que están muy bien pensadas. Ya hemos visto algunas, pero por seguir mencionando, la reputación del New Vegas ha vuelto, proporcionándote descuentos con las diferentes facciones si te sube la reputación con ellas, cosa que depende de tu carisma. Tienes la hierba esta en la que te escondes, que no es tampoco ninguna innovación, pero está guapa, yo que sé. Puedes desactivar la interfaz con un botón para que te queden capturas de pantalla guapísimas como la que estáis viendo ahora mismo o activar la panorámica desde el menú con el mismo objetivo. Puedes, aunque no estuvo el día de salida, aumentar el tamaño de los subtítulos para gente que, como yo, estamos ciegos. El juego no tiene estamina forzada, por lo que puedes sprintar sin ningún tipo de limitador que literalmente te frene y te haga perder el tiempo. ¿Por qué tengo que pararme a lavar esto como si fuera agua en el desierto? Ah, sí, porque vengo de analizar juegos en los que vas caminando por el puto desierto. Pero tampoco te piensas que vas a necesitar sprintar. Muchas veces el juego te deja teletransportarte dentro de edificios, tu propia nave e incluso la planta concreta del edificio al que quieres ir. El botón de llamar al ascensor está, bueno, en la parte de atrás del ascensor y cuando le das… ¿Habéis visto eso? Es imposible que estuvieran ahí hace un segundo, se han teletransportado. Mirad, con este ascensor que no está diseñado así se puede ver que en efecto, ahí está, teletransporte. Voy a meter una de cal y otra de arena. No me gusta que todos los recipientes del juego se ven puto igual. Becesda lo hizo cien mil veces mejor en Fallout 4. Lootear en los mundos exteriores es un puto coñazo. Otra mecánica mala son las perks, que son todas una puta mierda sin ninguna creatividad y es una pena, pues son de mis cosas favoritas de la saga Fallout. Y terminando con una mecánica buena, os presento el sistema de fallos, donde a raíz de repetir una acción mucho, como comer polla, el juego te ofrecerá un fallo, como comer más polla, lo que está muy cachondo y es muy de escuchar a tu personaje. Lo malo es que a cambio te regala una perk que tampoco es la cosa más divertida del mundo. Pero quedaos con lo bueno, que he dicho 200 mecánicas superguais y 2 malas. Y sobre todo, es que todas estas mecánicas convierten The Outer Worlds en una experiencia muy cómoda que da gusto jugar, lo que es especialmente apreciable teniendo en cuenta que el RPG es uno de los géneros más inaccesibles de los videojuegos, junto con los géneros competitivos como el de lucha o el de estrategia. Y una de las maneras en las que este juego consigue no abrumarte es mediante su tutorial, el mejor que he visto en ningún videojuego, siendo el primero el de Hollow Knight. Al aterrizar en el primer planeta tienes que descender una montaña por un camino muy cerradito. El primer obstáculo es un tronco que te enseña a saltar, el segundo te enseña a agacharte, un cadáver te enseña a lootear y el objeto que contiene es el Estus. Referencia obligatoria a Dark Souls. Ya sabes qué vas a usar para curarte. Se te para el tiempo para que veas que esa mecánica existe, te creas por un precipicio insorteable que te enseña que existe el daño por caída y, sobre todo, a curarte. Y hablas con tu primer NPC, si excluimos al Dr. Phineas. Este señor te recita el lema de Spacer's Choice. It's not the best choice, it's Spacer's Choice. Mientras está moribundo y ya tu primera interacción con él es un skill check, enseñándote que tus habilidades tendrán uso en diálogo. Este NPC te dará su arma, cosa imprescindible para avanzar porque este payaso ha llenado la entrada de barriles explosivos. Una vez armado, el juego te enseña a detonar barriles explosivos que encontrarás creo que en todos los combates del juego. Si eres subnormal como yo, puedes acercarte mucho a los barriles y volar por los aires aprendiendo la mayosa lección de NO SEAS GILIPO-O. En el siguiente área hay enemigos con barriles explosivos introduciéndote al combate y otro NPC que te recrimina haber ayudado al chaval anterior si le ayudaste y decides contárselo, lo que te enseña que tus decisiones tienen consecuencias y que pienses en lo que haces y dices. Y nada, mencionar de nuevo que las skill checks en diálogo están por todas partes, y a partir de aquí ya has bajado la montaña. Haz lo que te salga de la polla. Si esto no es una masterclass, el diseño de videojuegos y tutorialización, yo no sé qué es. Me quito el sombrero ficticio y aplaudo, habiendo llegado el momento en el que nos hemos quitado de encima las mecánicas. Es el momento de hablar de la historia de los mundos exteriores. Qué enlace de mierda. Como siempre dividimos historia entre trama, personajes y mundo. Vamos a empezar por este tercero pues trae bastante polémica. Cuando hablamos de ciencia ficción distópica no es extraño encontrarnos con las megacorporaciones malvadas, por lo que en este sentido The Outer Worlds no inventa la rueda con su universo. Sin embargo, dando como la vuelta, a mí sí que me ha volado la cabeza el mundo este distópico, hipercapitalista y corporativo, porque en mi caso sí es la primera vez que lo veo, porque la ciencia ficción y el ciberpunk me la traen al pairo. Y The Outer Worlds ha sido la primera obra que ha hecho que me interese el género, así que coño, muy bien. En el futuro distante de los mundos exteriores, la carrera espacial hizo que el ser humano se expandiera a diversos sistemas solares formando colonias como la de Halcyon, donde se desarrolla el juego. Unas cuantas empresas se juntaron, dirigidas por la junta. Ya me perdonáis si traduzco mal algún nombre, lo he jugado en inglés porque me pone muy nervioso tener los subtítulos en español y el doblaje en inglés. Y compraron una de estas colonias. Aquí se desarrolla la distopía de Outer Worlds, una que consiste en la explotación laboral, la negligencia corporativa, una burocracia que lo gobierna todo y una desigualdad de clases extrema. El mundo de Outer Worlds es uno en el que las empresas asesinan trabajadores para cobrar seguros, donde los bebés recién nacidos son propiedad de la empresa y por tanto son distribuidos según ésta quiera. Tienes que pedir las bajas de enfermedad con de 2 a 4 semanas de antelación, justificarla con un ensayo y, por último, pagarla. Abandonar tu puesto de trabajo a causa de un asalto armado de un grupo terrorista se considera prácticamente un crimen y, por supuesto, se multa. Se esconden los efectos secundarios de un producto y se anima desde la empresa a los científicos a que no lo arreglen para en su lugar trabajar en la palatabilidad de éste. Me gusta mucho esta palabra. Y estamos hablando de un producto que causa ceguera. Por estas cosas la gente va a la puta cárcel en la vida real. O debería. Alma débil causa un cuerpo débil, lo que significa que si estás enfermo es culpa tuya porque no trabajas suficiente, así que la empresa se niega a curarte. El suicidio es considerado vandalismo contra la propiedad de la empresa y, por tanto, el resto de trabajadores tienen que indemnizar de su bolsillo a la empresa de los cojones. ¿Y tú qué te pensabas que tu trabajo era una mierda? Ay, los jóvenes de hoy en día y sus quejas. No sé si todavía querrán cobrar. ¿Qué tiene que decir el presidente de los Estados Unidos sobre este tema? En la ciudad utópica de Byzantium vive la élite. Y con élite quiero decir, bueno, gente que tiene mucho dinero porque papá tenía mucho dinero y no ha trabajado un día de su vida. Como en el mundo real. Se celebra con cierta frecuencia una lotería que promete a las clases bajas una residencia en Byzantium, pero en realidad te mandan a una cámara donde te asesinan, por razones que son spoiler y aclararé más adelante. Por ahora seguimos libre de spoilers. The Outer Worlds plantea el conflicto de ¿hasta qué punto las empresas son buenas? Y antes de meterme en ese berenjenal me gustaría señalar de nuevo que los directores de este juego perdieron de las manos una franquicia millonaria y más tarde se fueron a la quiebra porque no fueron capaces de mantenerse a flote en el mundo empresarial. Vamos, que les faltó mentalidad de tiburón y entiendo perfectamente que estas dos personas estén quemadísimas con el capitalismo y las empresas. Lo que no quita que han planteado una pregunta interesantísima con su videojuego y me gustaría intentar responderla. Otra inspiración para el mundo The Outer Worlds y sobre todo el primer pueblo, Edgewater, son las ciudades mineras de finales del siglo XIX en Estados Unidos. Estamos hablando de empresas enormes que para facilitar la vida de sus empleados construían asentamientos cerca de estos puestos de trabajo que solían estar muy alejados de la civilización. Lo normal era que la megacorporación vendiera todo lo que los trabajadores necesitaban y en ocasiones hasta les pagaban en, vamos a llamarlo, cupones solo canjeables en esta empresa. Vamos, que era un puto chollo. Para la empresa al menos. Porque aunque en alguno de estos pueblos la mentalidad de CEO barra alcalde era la misma que tiene el supervisor de Edgewater, Reed Thompson, de que tus trabajadores son tu familia y les tienes que cuidar, gestionadas así yo no tengo ningún problema con las ciudades mineras, siempre y cuando además los trabajadores puedan marcharse cuando les dé la gana. Porque si no es esclavitud. Y algo remotamente similar debieron de sentir los obreros de Pullman Chicago en 1894. El sueño de toda empresa es el monopolio, preferiblemente uno en el que el consumidor no tiene otra alternativa que comprar tu producto, por lo que puedes poner los precios que te dé la gana. En Pullman la empresa ponía los precios de la vivienda absurdamente altos y se dedicaba a bajar los sueldos de sus trabajadores hasta que estos no pudieron más y pidieron dos veces un aumento que se les denegó. Como de grave tenía que ser la cosa para que estos obreros formaran la primera huelga de los Estados Unidos, una a la que se unieron trabajadores de todo el mundo hasta que el presidente Cleveland mandó al ejército aplastar la huelga matando a docenas de trabajadores. Qué historia tan bonita. No se parece nada a The Outer Worlds, ¿eh? La polémica que despierta este tema es enorme porque es uno que está presente en nuestra vida diaria. Por supuesto que la gente que defienda a las empresas millonarias por algún motivo sostendrá que lo que se retrata en Outer Worlds no tiene absolutamente nada que ver con la realidad y por eso quería contaros la inspiración histórica y personal de los autores. Dicho esto, hablemos de las empresas. Me habéis preguntado más de una vez en el canal que si soy comunista y, aun apreciando la referencia al vídeo de Fallout 3, me gustaría aclarar que no. No soy comunista. COMUNI- Dicho esto, tengo muchas cosas que decir del capitalismo, empezando por odio a las sociedades anónimas y todo lo que estas conllevan. La sociedad anónima es un modelo de negocio en el cual este no le pertenece a nadie, sino que un colectivo de personas, los accionistas, se compran entre ellos trocitos minúsculos de la empresa. La sociedad anónima está de súper puta madre porque las responsabilidades de los dueños están muy muy disipadas y nunca correrá peligro su patrimonio personal. De verdad, pobres accionistas. Lo que no me gusta nada de esta gente es que no hacen nada. Meter y sacar dinero de empresas y hacerte de oro sin aportar absolutamente nada a la sociedad, no sé, no me gusta nada, me da asco. No, pero arriesgan su capital y… Mira, que sí, que anda que no van a llorar a las decenas de entidades que solo existen para proteger a los putos accionistas que, si no me equivoco, están formados en su mayoría por fondos de inversión, bancos y millonarios. Y bueno, las hordas de colgaos invirtiendo en criptomonedas. No me gusta, tío. Cuando tú eres el propietario de una empresa como es más o menos mi caso, entre muchísimas comillas, con el canal de YouTube, pues no tienes esta presión que tienen las sociedades anónimas de que tienes que crecer siempre, pues nadie quiere acciones de una empresa a la que le está yendo mal, quitando los fondos de inversión que se nutren de sabotear empresas mediante la técnica del short, como le pasó a GameStop. Pero claro, cuando las firmas saboteadoras de mierda le dicen a todo el mundo, uy, 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 qué mal está yendo a GameStop, ve, yo no quería tener mis acciones ahí, guiño, guiño, qué mierda de empresa. Eso no es manipular el mercado, pero una serie de gilipollas por internet queriendo joder a estas firmas y salvar a la distribuidora de videojuegos sí que lo manipulan y les vamos a denunciar, anda a tomar por culo. En fin, que a la sociedad anónima tiene que irle bien, tiene que crecer, pero no a cualquier ritmo. La sociedad anónima tiene que crecer cada vez más, porque si crece cada vez menos eso significa que le va a empezar a ir mal. En términos matemáticos, la segunda derivada tiene que ser positiva, tiene que crecer exponencialmente. Este modelo de negocio no tiene ningún sentido. Las personas somos limitadas, nuestro dinero es limitado, es imposible que todas las empresas crezcan exponencialmente. ¡Qué demonios! Es imposible que una sola de ellas crezca exponencialmente para siempre. Aquí es donde entra que la empresa se expanda horizontalmente y empiece a proporcionar otros servicios, como Amazon con Audible y Amazon Prime Video y Music, o Microsoft y Sony metiéndose al sector de los videojuegos con Caja X y Playestación. Sin embargo, conforme las grandes empresas van abarcando más sectores, van presentándose como competencia en ese sector. Es decir, ahora Netflix no solo tiene que competir con HBO, sino también con Disney, Amazon y la docena de servicios que han ido saliendo en los últimos años. Si no me equivoco, lo más fácil es que Netflix no pueda competir con el dineral que tienen Amazon y Disney, por lo que creo que acabará yéndose a tomar por culo. Y si miramos a varios años al futuro, me cuesta imaginar que el panorama empresarial no se acabe convirtiendo en 10 empresas multinacionales y multimillonarias que controlan todos los sectores. Cosa que me da mucho miedo, porque todo lo que tienen que hacer estas empresas es pactar entre ellas unos precios y estaremos jodidos, porque tendremos que pagar todo lo que quieran. El objetivo de una empresa es hacer dinero y es imposible hacer más dinero que cuando tienes el monopolio. Y el monopolio de una empresa es la peor pesadilla del consumidor. Aunque, de verdad, desde hace unos años que he empezado a tener mis videojuegos repartidos por varias plataformas y ahora tengo que llevar a cabo investigaciones policiales para descubrir en qué plataforma y qué país puedo encontrar la serie que quiero ver… no sé. Pero bueno, volvamos al tema. Hay gente que cree que no, que las empresas son buenas. Eso es mentira. Una empresa no es una ONG. La empresa está hecha para ganar dinero, especialmente las sociedades anónimas, que es con la que yo tengo todos mis problemas. Las sociedades anónimas pueden llevarse con una ética hacia los trabajadores y consumidores impecable en la que no se abusa de los primeros ni se estafa a los segundos, pero eso es lo máximo a la que estas pueden aspirar. El que quiera retratar a estas empresas como las salvadoras del mundo, que insisto, conozco gente así, vive en una mentira. Otra gente diría que el monopolio es imposible porque el mercado se regula solo y si los precios de la luz están pactados siendo 50 veces el que deberían, nacerá una nueva empresa que te pondrá el precio al doble del precio normal y se llevará todo el mercado. Yo no sé si esto pasaría así. Y, francamente, no creo que lo sepa nadie. Esto es pensamiento hipotético. Estamos hablando de creencias de cada uno, como la que te dice mucha gente de derechas de el ser humano es cruel y egoísta por naturaleza. Premisa filosófica de la que toda la gente que defiende el libre mercado que yo conozca parte. Y es que si piensas que todo el mundo es egoísta, normal que apoyes un sistema basado en la competición, como es el capitalismo. Yo no creo en esta premisa y, por tanto, mi postura es más, supongo que, moderada económicamente. No creo que todo el mundo sea hijo de puta, aunque he tenido el placer de conocer personas más que de sobra a las que no les daría ni la hora. De hecho, ya que me estoy poniendo personal, me da la impresión de que a veces me paso de agresivo en el canal, porque proyecto, como si aprovechara para desahogarme de lo que me han hecho estos hijos de puta. Mil perdones si te he ofendido alguna de estas veces. Por lo general, creo que la gente es amable y estamos pensados para ayudarnos los unos a los otros y vivir en sociedad, siendo las propias sociedades la muestra de nuestra naturaleza colaborativa. Por eso, aun estando lejísimos del comunismo, que insisto, lo estoy, me cuesta creer que no haya un sistema basado en la colaboración que podamos implementar y sea mejor que el capitalismo. Por supuesto, cuando menciono el capitalismo estoy hablando del anarcocapitalismo, la versión más destilada, más pura de este, con la mínima regulación gubernamental del mercado. Lo que tenemos en Europa es una versión más moderada, donde los gobiernos meten las narices para, en el caso de España, dedicarse a rescatar bancos que luego van desahuciando a gente de sus casas y olvidándose de la deuda que tienen con nosotros, pues ese rescate ha salido de nuestros bolsillos. Y recordemos que los tuvimos que rescatar a raíz de la crisis inmobiliaria de 2007, que fue 100% culpa de los putos bancos. Pero nada, como no saben hacer su puto trabajo, tenemos que pagar el pato a los demás. Así que eso, quizás la mejor economía posible sea alguna con empresas pero con regulación de los gobiernos y esto sea lo más cercano a mi sistema colaborativo hipotético. Lo que sí que sé es que el modelo de crecimiento exponencial de las sociedades anónimas es uno insostenible y no puede ser que la mayoría de personas que tengamos la suerte de tener un trabajo estable vayamos a tener un mismo sueldo durante toda nuestra vida, quizás subiendo poco a poco si vamos ascendiendo con los años teniendo una gráfica lineal, mientras que la empresa para la que trabajamos se queda con absolutamente toda la plusvalía y el beneficio de lo que producimos para tener ese puto crecimiento exponencial y sostenible. Por eso estoy súper a favor de propuestas como la de que ningún directivo de la empresa pueda cobrar más de, por ejemplo, 10 veces lo que un trabajador. Es decir, que si Bobby Kotick quiere subirse el sueldo unos cuantos millones más, por cierto, ojalá dentro de unos años la gente vea esto y diga ¿quién es Bobby Kotick? Porque esté en prisión, tenga que subirse los cientos de miles a todos sus putos trabajadores. Porque cuando a la empresa le va mal, se hacen recortes y se despiden trabajadores. Eres, los llamamos en España. Cuando la empresa la va bien, nos va bien a todos. Porque sí, los accionistas y directivos son la empresa, pero también los empleados. Estamos todos en el mismo barco. Por ejemplo, YouTube ha roto todo tipo de récords financieros aumentando un 84% de sus ingresos por anuncios, es decir, casi doblándolos, y nosotros los youtubers cobramos exactamente el mismo porcentaje por anuncio mostrado, que es poco más de la mitad. La plataforma caga dinero, pero no lo reparte entre sus trabajadores. Así que eso, comunismo no, pero me parece que el modelo del crecimiento exponencial de la sociedad anónima tiene que acabarse y dar lugar a uno donde los beneficios se reparten de manera más justa, teniendo en cuenta quién está generando el valor, el trabajador. Desde hace unos años se ha acuñado la frase de si eres pobre es porque quieres, y esto es mentira. Pero no del todo. El dinero con el que naces determina muchísimo el dinero con el que mueres, y el que lo niegue, o bien es tonto o lo que es más normal, ha nacido en una familia adinerada y nunca le ha faltado de nada. Este es mi caso, por cierto, soy de clase media. Dicho esto, el capitalismo se puede jugar bien y se puede jugar mal. No es lo mismo sacarte un doble grado en ingeniería y administración y dirección de empresas que trabajar en un McDonald's. Tienes cierto control sobre el dinero que vas a ganar siempre y cuando te puedas permitir estudiar. A esto me refiero con que el capitalismo se puede jugar bien. Yo, por ejemplo, no juego al capitalismo sino a ser feliz y es por eso que el trabajo de mis sueños sería hacer estos vídeos, aunque no ganara mucho dinero. Y el trabajo con el que probablemente me vaya a tener que conformar es profesor de instituto, que sin ser el mejor trabajo del mundo es uno que me hace suficientemente feliz y me dará tiempo para dedicarme a mis hobbies como estos vídeos. Considerad con esto hablado el tema política, que no quiero tirarme horas solo con esto. Hay gente que me dice que mis vídeos son demasiado cortos y no he profundido lo suficiente en nada y me dejo cosas en el tintero. Me cago en la hostia. No estoy seguro de que el mundo de Outer World sea uno que pretenda ser realista y formar una crítica social, sobre todo porque no me ha dado la impresión de que el personaje que gobierna este mundo sea estúpido, ni mala persona per se. Así que no me voy a tomar el mundo del juego como una alegoría política, al igual que no me tomo de Last of Us 2 como propaganda Social Justice Warriors, sino como una historia muy chula, chequéate mi vídeo si te apetece algún día. No creo que de Outer World sea propaganda, y detallaré por qué más adelante, cuando hayamos avanzado en la misión principal. Sin embargo, antes de hablar de la misión principal quiero hablar de las misiones secundarias que, al contrario que la primera, no han sufrido descarados y obvios recortes por tiempo. Como en la granja de George Orwell, todas estas son misiones, pero algunas son más misiones que otras. Las side quests de Outer World tienen distintos niveles de profundidad y complejidad, y eso está bien, no hace falta que todas las misiones secundarias sean una movida, que lo flipas. El problema viene cuando no tienes ninguna misión sustancial y solo tienes relleno, fetch quest. Ve aquí y coge esto, que es por cierto, el loop de juego de Fallout 76. No le tenéis ganas a ese vídeo, pues campana momento. SOCORRO, MI NIÑO DESAPARECIDO, SE HA IDO DEL PUEBLO, YA PUEDO IR COMO LOS MONSTRUOS LE ABREN EL CRÁNIO CON SUS MANDÍBULAS. Vaya, el niño tiene 40 tacos y se ha pirado con los filósofos comunistas para alejarse de su madre y vivir su propia vida de una vez. Te cuenta además, muy bien doblado, cómo la madre le ha criado entre delirios de que si sale a la calle le van a descuartizar y violar en ese orden y todo lo que quiere es quedarse en su nuevo hogar. Puedes resolver esta misión de muchas maneras diferentes. Puedes matar al tío y devolverle su anillo a la madre en señal de que estaba muerto. Puedes obligar al tío a volver amenazando con asesinar brutalmente a su madre tomándola así de rehén y recibiendo la recompensa para más tarde si quieres decirle que ya se puede largar, que ya le han pagado. Puedes persuadir al hombre de que vuelva a hablar con su madre en lugar de huir de ella, lo cual está muy gracioso porque a pesar de que el hijo se lo cuenta todo con mucha asertividad, la otra sigue sin escucharle ni concebir que se vaya a volver a ir, que es justo lo que va a hacer. Puedes volver con su anillo y decirle a su madre que el chico ha muerto, siendo mentira. En fin, no he hecho todos los caminos de todas las misiones porque, como podéis comprobar, hay muchas alternativas y muchas maneras de llegar a ellas. Este se suponía que era un ejemplo de misión sencilla, pero realmente no tanto. No obstante, sí que hay misiones de recoge tres libros de ingeniería. Pero lo bueno de estas cosas, que no es única de Outerworlds ni muchísimo menos, es que se pueden realizar a la vez que las misiones gordas formando así un loop de juego que me parece súper guay y súper adictivo. Por ejemplo, te dice un científico, pero es que mi investigación no sé qué, que la cojas, y te manda a un laboratorio que creo que involucra otras tres misiones diferentes. Una de ellas es muy compleja y chula. Pero antes de meternos en esa, coges la investigación del científico y si tienes suficiente ciencia, puedes hackear la investigación para producir el doble de fenómonas científicas. Y nada, vuelves con el pavo y le puedes dar las dos fenómonas. Puedes dárselas también a su jefe, que creo que le quería joder. No me enteré porque me topé con esta misión fuera de coñas una vez ya la había terminado y había conseguido ya las fenómonas por accidente, porque me dediqué a explorar y trastear con todo. Alternativamente tienes a la anciana del mercado negro, que me hace mucha gracia, y la cosa es que si tienes dos fenómonas puedes mentirle al científico, solo darle una y vender la otra, que es lo que dice yo. Y está muy guay que esta fetch quest de mierda tenga varias alternativas. Me pareció que luego NPCs genéricos en otro planeta mencionaban las fenómonas estas como consecuencia de mis acciones, así que súper guay. Como comentaba, resolví esta misión por casualidad, ya que la que estaba haciendo yo era la misión más sustancial. Y pasa por las investigaciones. Pasa que las han robado unos bandidos y pasa que se han atrincheado en el laboratorio porque ha venido una compañía mercenaria que trabaja para la empresa a recuperar la investigación. La jefa de los bandidos te ofrece que te comas una polla y la dejes escapar para joder a la empresa y no llevarte nada. Pasa que o bien tienes que despejar una puerta de enemigos o la otra puerta de mercenarios o ambas. Por supuesto puedes convencer a los mercenarios con tus habilidades de diálogo, pero si intentas hacer eso una vez has hablado con los bandidos, lo tendrás más difícil, pues el líder de los mercenarios ha estado observándote atentamente a través de las cámaras de seguridad. Si le dices, por ejemplo, que está perdiendo buenos hombres en una batalla que no va a ganar, éste se marchará y podrás liberar a la bandida y recibir su recompensa. Una vez recibida puedes intimidarla para que te dé más dinero y no contentos con ello. Una vez te ha dado la recompensa más el bonus puedes volver a intimidarla. Vale, muy bien, ahora dame la investigación. Da gracias que te dejo con vida. Aunque visto eso, bien podrías matarla, menos papeleo. Una vez vuelves con el científico puedes entregarle la fórmula o mentirle diciendo que los bandidos se escaparon con ella, lo que no estuvo tan lejos de la realidad y una vez más venderle los datos de la investigación a la anciana del mercado negro. Y como la cerecita en la cima de un delicioso pastel de crema con suficiente ciencia y engaño puedes venderle que la investigación en cuestión no es la pasta dental que causa ceguera que hemos mencionado antes, sino un combustible espacial que no infligirá daños oculares a nadie, cosa que la sustancia en cuestión también es y se discutió anteriormente en la misión. ¿Qué os parece chula, eh? A mí me gustó un huevo, al menos, todas las interacciones y permutaciones posibles en la misión, a pesar de que al final solo tengas tres resoluciones, los bandidos, el científico o la anciana se quedan con la investigación. Y este es un paralelo cojonudo con la misión principal del juego, primera alerta de spoilers, voy a hablar de su estructura. A pesar de tener un par de conflictos en cada uno de sus planetas, nada de eso importa demasiado, pues el juego solo tiene dos finales y variaciones de cada uno de estos. Y bueno, también puedes estrellar la nave contra el sol, como mencioné antes, y obtener el final chorra. Pero quitando de ese, Outer Wars tiene dos finales, lo que es un poco decepcionante si lo comparas con Fallout 4 y New Vegas, pero algo injusto teniendo en cuenta que para mí el mejor final de la saga post-apocalíptica es el del primer juego, y es un final único que no puedes elegir. A ver, hay un final malo, al igual que en Outer Wars, pero tampoco creo que sea canon. Bueno, mira, lo voy a contar igual. Outer Wars tiene el mismo número de finales que el Fallout, con los mejores finales a mis ojos. En el juego espacial, sin embargo, yo qué sé, es que me quedé con las ganas de hacer una ruta del empresario Sanyar, del que ahora hablaremos, o una ruta en la que redimes a Spacer's Choice apoyando una revolución a través de Reed Thompson, una en la que expandes la influencia de Groundbreaker creando una alianza de ciudades independientes, una en la que redimes a la Junta y trabajas con ella para mejorar la colonia desde… Espera, no, esa sí está. Es una pena que, al igual que pasa en la mayoría de Fallout, sus grandes decisiones se limitan a una diapositiva de PowerPoint al final del juego, porque eso hace que… bueno, no importen tanto. A pesar de que en tu primera playthrough tú no lo sabes y en el momento pude sentir estas decisiones tremendamente intensas. Eso me pasó a mí, por lo menos, en decisiones como la de Edgewater. Hablemos de ella. Tras aterrizar en el planeta Terra 2 llegas al vuelo de Edgewater, donde las condiciones de vida son una putísima mierda por todas las razones que he estado enumerando antes. Un grupo de trabajadores se han ido de huelga permanente a unas instalaciones abandonadas y han montado ahí su jardincito hippie. Sin ellos, el pueblo no puede cumplir su cuota de explotación de atún, por lo que el alcalde barra encargado del pueblo quiere que convenzas a los hippies de volver. La cosa es que necesitas cortar la electricidad de una de las dos facciones y tienes que decidir cuál. Yo vi las condiciones de mierda en las que se encontraba el pueblo y pensé, es imposible que alguien viva peor que aquí. Esta facción no puede ser la buena. Así que les corté la electricidad y dejé a los hippies tranquilos. Cuando llegué a por el McGuffin, el objeto mágico que necesitaba para que mi nave arrancara en el pueblo, me encontré con esto. Por esto juego RPGs, para sentirme como una puta mierda. Y aquí reflexioné en la maravillosa sensación de culpa que busco en estos juegos. Lo que me gusta de los RPGs es tomar decisiones, tanto mecánicas de cómo subir de nivel como narrativas. Y cuanto más difícil la decisión, mejor. En fin, que juego RPGs para sentirme culpable. ¿No es maravilloso? Así que nada, salí de la fábrica sintiéndome como una puta mierda y más adelante esta decisión tendría consecuencias, como que al final del juego los hippies no dejan entrar a los trabajadores a su comunidad y por tanto los dejan morirse de hambre. No tomen la decisión correcta. Pero Menny, ¿cómo lo sabes? Cuando los dilemas morales son complejos como el que ha señalado, no puedes saber a ciencia cierta cuál de las dos opciones es la correcta. Pues sí lo sé, porque aprendiendo del New Vegas hay una tercera opción que hace feliz a todo el mundo. Lo que… bueno, está igual de mal que en el New Vegas. Por un lado, está bien el mensaje que te manda de siempre hay una solución buena para las dos partes, un compromiso que se puede alcanzar si uno es suficientemente diplomático y paciente. Hay que tener paciencia y buscar la manera de solucionar todos los problemas posibles. Pero, cuando todas las decisiones consisten en dos soluciones malas y una solución perfecta, dejan de ser decisiones y se convierten en puzles. Normalmente en el brújer te hacen decidir entre dos posturas irreconciliables, te preguntan cuál es el mal menor y lo malo que tienen estas decisiones es que lo mismo de vez en cuando dices, tío, que de verdad si esta persona me hubiera escuchado esto podría haberse resuelto sin baño de sangre. Y es como que el juego de rol ha truncado, ha forzado a que la situación se convierta en binaria, en blanco o negro. Pero cuando todos los dilemas son, quieres ser malo o quieres ser bueno, pues también es una puta mierda. No juego RPGs para que me pregunten esa gilipollez. Creo que en la vida real a veces hay compromisos y a veces tienes que elegir. Por ejemplo, entre dos trabajos, eliges uno o eliges el otro. Y tomar decisiones es la cosa de los RPGs. No puede ser que siempre haya una decisión ideal. Y tampoco puede ser que uno de los fallos de Bethesda, el 4, sea el que mejor haga esto. Donde quitando a los Minutemen, elegir a una facción significa aniquilar al resto. Decisiones con consecuencias. De igual manera, en el siguiente y último planeta, Monarch, hay dos facciones que están en conflicto y tienes que elegir a una de las dos. O no elegir y hacer que todo el mundo sea feliz. En defensa de Outer Worlds, tanto en Monarch como en Edgeworld hay un líder de facción al que le arruinas la vida, como es el caso de Rip Thompson, el alcohólder de Edgeworld, o directamente se la quitas, como es el caso del líder de los iconoclastos en Graham. Está muy bien que se te quede la espinita, aunque sea pequeñaja clavada de que le has arruinado la vida a alguien que tenía buenas intenciones. Paremos un segundo de la trama principal, pues he omitido que hemos conocido ya a todos los acompañantes. ¡Bien! Os presento a Parvati, la waifu de toda la comunidad y con razón. Parvati es la criatura más tierna, vulnerable y bondadosa que existe y me encanta porque este mundo va desde horrible a sarcástico y Parvati es un oasis de bondad y ternura en medio de todo esto. Explotación laboral. Además, Parvati es increíble como representación de minorías porque para empezar es una mujer ingeniera, lo que es un poco una tontería, pero yo qué sé, podría haber más. Para seguir es... bueno, India. Y es el primer personaje que conozco indio, si quitamos a Apu de los signos y a Rajis de Big Bang, que son los dos un puto cliché. Y para terminar es asexual. ¡Pum! Me puto encanta, tío. Cada milímetro de Parvati, tanto por dentro como por fuera, me encanta. Y me encanta que una ingeniera india asexual tan ingenua y vulnerable sea la waifu de la comunidad. Creo que es la primera vez que me siento orgulloso de la comunidad gamer. No esperéis que vuelva a pasar pronto. Siguiendo el ejemplo de New Vegas, todos los acompañantes tienen una misión asociada y la de Parvati consiste en que se enamora de otra ingeniera, la jefa de la estación espacial Groundbreaker y quiere tener una cita con ella. Así que te vas de Fetch Quest hasta que consigues todo lo necesario e invitáis a la futura novia a cenar en vuestra nave, la Unreliable, la Falible, que es un nombre que me encanta. Y como he dicho, conforme vas completando misiones principales como las que hemos mencionado y misiones de compañeros, tu camarote se va llenando de adornos conmemorativos que te han regalado a las personas beneficiadas por tus acciones y es un detalle muy guay. La misión de Parvati es lo más tierno que he hecho nunca en un videojuego y he llegado a llorar de felicidad por ella. La actriz de doblaje Ashley Birch, que ha doblado personajes como Aloy de Horizon, Tiny Tina de Borderlands, Chloe de Life is Strange o Mel de The Last of Us 2, es un puto monstruo y ha hecho un trabajo magnífico con Parvati, transmitiendo tanto la alegría de emparejarse con su novia como el horror de contemplar un cadáver por sorpresa en una misión opcional. Así que nada, tanto Ashley como Parvati waifus de por vida. El siguiente personaje que puedes reclutar en el juego es el sacerdote Max, cuyo trabajo es una mezcla de cura, psicólogo, matemático, filósofo y hacker, aunque esto último lo estudió por cuenta propia mientras trabajaba en una prisión. Sí, Max es un personaje tridimensional y muy interesante, cuya personalidad consiste en expresarse mediante el empleo de palabras excesivamente complicadas y una adicción muy inherente a su idiosincrasia característica, frente a Parvati que habla acortando palabras y con un acento muy americano, casi de paleto. Y siendo una persona tan correcta, cuando te pide recuperar un libro herético para su investigación y se lo das, te dice Y su misión de acompañante consiste en buscarle un traductor de francés para el libro. Este libro se supone que contiene todas las respuestas filosófico-matemáticas que Max necesita para entender el universo y alcanzar así la iluminación que siempre vio en los ojos de sus padres de pequeñajo. Maximiliano tiene este doble rasero de que, a pesar de ser muy correcto en la superficie, también es un hombre muy peligroso y agresivo, y el contraste está muy gracioso y se aprecia mucho en las frases que suelta en sus ataques especiales. Cuando Max se encuentra al erudito que va a traducir el libro, resulta que este es un puto criminal que conoció en la cárcel. Max se ha estado mintiendo y utilizando. Por último, vas a un asteroide a meterte drogas junto a él, y aquí aprende a sudar de todo y que solo busca el significado de la vida porque tienen problemas sin resolver con sus padres. Bueno, quizás se podía haber hecho algo mejor. Es muy interesante el planteamiento de esta misión, porque va de buscar el significado de la vida, y joder, es una pregunta que me interesa. La respuesta del juego, tal y como la interpreto yo, es que no busques el significado de la vida, pues probablemente si lo estás buscando es porque te sientes mal y no vas a solucionar un problema que tienes dentro mirando hacia afuera. Y, a ver, le veo algo de lógica, pero yo qué sé, tío, me sigue resultando algo decepcionante que la misión se resuelva en una escena drogándote. Aunque me alegro de que Max se sienta más en paz tras esto. Mala mucho el contraste que tienen las misiones de los acompañantes, pues la siguiente de la que voy a hablar es la de Nioca. Nioca es una cazadora borracha que te encuentras en Monarch que está tirando a la basura su vida porque tenía un grupo de mercenarios de amigos y todos se han muerto menos ella. Me encanta esta frase de… Culpa de superviviente, creo que se llama, y oye, es una historia que no está mal. Recojas los medallones de todos y los entierras en su vieja guarida. No es una misión espectacular, pero sí me gusta lo vulnerable y sincera que está escrita y doblada, Nioca. Félix es el personaje con menos personalidad del grupo. Tiene algo más que «Ey, soy hombre blanco heterosexual genérico», pero poco. Félix es algo jovencito e ingenuo y sueña con rebelarse contra la Junta, y lo que mola de él es que si vas por la ruta de la Junta, se dedica a llevarte a la contraria y cabrearse por tus decisiones, y está muy bien. La misión de Félix consiste en que su amigo y mentor le contacta tras varios años desaparecido para montar una gran revolución. Pero resulta que la Junta le sobornó y es ahora su espía. Este señor es un subnormal, además, y puedes destapar su traición delante de Félix, lo que acabará en hostias. Sam es un robot de limpieza. El sustituto de Ede en este juego. No, yo creo que se parece más al roboperro. Nadie sustituirá nunca al roboperro. A no ser que te refieres al de New Vegas, Rex, a ese que lo jodan. Eli es el tropo obligatorio del personaje sassy, carismático puto amo, que por supuesto fuma, porque si no, no suficientemente puto amo, que los propios escritores admitieron que casi se vieron forzados a incluir. Para los que no lo hayáis jugado, es un poco el equivalente a Rick Sanchez, you son of a bitch, o al protagonista de Community, también escrito por Dan Harmon. Pero al contrario que los protagonistas de Dan Harmon que saltan a cada escena entre hijos de puta y redimibles, Eli está hecha muy consistentemente y de la manera en la que más me gusta que se escriban estos personajes canarias. Para ser el personaje al que más se la suda todo, Eli es el personaje que más se preocupa por ti y más se involucra en tu toma de decisiones. Hagas lo que hagas, conozcas a quien conozcas, Eli te esperará probablemente a la salida de la nave para decirte que no te involucres en los asuntos de los demás, que lo único que vas a conseguir es que te apuñalen por la espalda. Vaya Eli, es casi como si estuvieras proyectando, como si tratas de hacer realidad tu profecía autocumplida de que todo el mundo es egoísta y te va a apuñalar por la espalda en cuanto bajes la guardia. Y es la polla, porque esto es muy consistente en ella y me encanta esta capa más profunda del personaje que hace que no la odie con cada fibra de mi ser, por ser el arquetipo en el que se basa. La misión de Eli consiste en conocer a sus padres, que han dado a su hija por muerta para cobrar el dinero del seguro y ser más ricos todavía, lo que es algo duro, la verdad. Aunque tengo poca simpatía por Eli, especialmente teniendo en cuenta lo que decido hacer a continuación, que es falsear los documentos para quedarse ella con el dinero del seguro. No sé, su actitud es súper de cría y no me da mucha pena, digamos. Lo gracioso para mí de esta misión es que se me bloqueó, porque me enemisté con la facción de saqueadores, Sublight, y todo el pueblo me tenía miedo, la señora de los seguros se volvió ininteractuable. Hasta que vi que el juego está preparado para esto y tiene un ordenador en el piso de arriba con el que puedes completar la misión. Muy bien hecho. Los otros 4 personajes de los que quiero hablar antes de cerrar con la historia principal son Sanjar, el CEO de Monarch, un bollito de canela que se dedica a pedirle a sus trabajadores que se tomen vacaciones y que representa un estilo de corporación positiva y sana que era el que me gustaría haber podido apoyar. Por eso digo que es una pena que no tenga su propia ruta. Este señor es súper ingenuo y su hobby favorito es rellenar hojas de Excel, convirtiéndose en el primer burócrata que me gusta, un amor de persona, igual que Phineas. El Dr. Phineas literalmente está inspirado en Rick, pero no se parece en nada a él. Irónicamente se parece muchísimo más a Doc Brown, de Regreso al Futuro, el personaje en el cual el propio Rick se basó. Phineas es un científico con un buen corazón y todavía mejores intenciones que no solo te salva la vida, sino que además pretende salvársela a tus compañeros de la estación espacial. La manera de contextualizar a tu personaje en Outer Worlds es que te has embarcado hacia la colonia de Halcyon, que como está a decenas de años de viaje, te han congelado junto con el resto de pasajeros para que se os haga más leve el viaje. La junta se ha saturado con tanta gente porque resulta que en la colonia se está muriendo de hambre. ¿Quién iba a pensar que tener una megalópolis llena de personas que no trabajan era un modelo insostenible, eh? Y si le recriminas esto a la persona que está dirigiendo la colonia, que no es tanto el subnormal del presidente Rockwell, sino su mano derecha, Sofía Akande, una mujer africana fría y calculadora que mola un puto huevo. He visto gente tachando a Akande de mala genérica y eso no podía estar más lejos de la verdad. Rockwell es el gilipollas carismático genérico y no lo digo como un insulto, me mola mucho la idea de que el verdadero cerebro de la junta operaba desde las sombras y Rockwell estaba ahí más casi como adorno. Akande es una persona que valora la competencia, la sinceridad y los resultados, lo que es algo irónico teniendo en cuenta que ha hecho un trabajo horrible gestionando la colonia. Insisto, se les muere la gente de hambre y su solución consiste en congelar a los trabajadores para que la clase alta, que no produce nada y solo vive de la renta, pueda vivir feliz unos cuantos años más. Entiendo que haya sociedades anónimas que tomen decisiones estúpidas como esta en busca del beneficio inmediato a corto plazo, pero en lo que se refiere a la capacidad de Akande para gestionar la colonia no habla muy bien de ella, que digamos. Pero si vas con el cura Maximiliano cuando la conoces por primera vez, este le recriminará lo mal que ha hecho su trabajo, y ella lo reconoce y lo admite. La ha cagado y quiere solucionar las cosas, lo que la aleja del arquetipo unidimensional de villano de dibujos animados. Los personajes lawful me molan mucho, tío, especialmente cuando son mujeres negras, que de verdad he visto muy pocas en ficción ser así. Sin embargo, Akande mola mucho porque no es una psicópata calculadora y el juego tiene algunos detalles que la humanizan mucho. Por ejemplo, si trabajas para ella, admite directamente que te aprecia y se preocupa por ti. Al final del juego, alerta de spoilers, puedes mandar a Akande al exilio y convencerla para que siga ayudando a la colonia y a las mismas personas que le han quitado todo lo que tiene. Pero sobre todo, el detallito más cuco y humanizante para la mala de dibujos animados es que te dice una contraseña súper secreta para tu siguiente misión y es el nombre de su serie romántica favorita, y es súper mono. Y en contraste con su lado humano, porque Akande es un personaje tridimensional, hay un detalle que me vende muchísimo a la adjunta como la mujer inteligente y eficaz que es. No solo ha hecho sus deberes y sabe perfectamente quién eres y qué has estado haciendo, sino que conoce los nombres y apellidos de todos los miembros de tu tripulación y se dirige a ellos usándolos, como a Ellie que la llama Dr. Femhell, porque puede y quiere que lo sepas. Este es uno de los típicos detalles en ficción que perfectamente podría ser accidental. Pero yo no lo creo en este caso. Creo que es completamente intencional que Akande lo conozca todo sobre tu tripulación, en señal de que te ha estado espiando y lo seguirá haciendo. Cosa que tiene sentido porque sus compañeros no se pasan el día en te poses, sino que toman decisiones e intervienen en conversaciones, a veces de manera muy significativa. Si hablas con el presidente Rockwell y está contigo Félix, el chaval amenaza con matarlo y te da el ultimátum. Si trabajas con Rockwell, me piro y no me volverás a ver el pelo. ¡Y lo hace! Si hablas con Graham, el líder de los iconoclastos y traes contigo a Maximiliano, estos dos tendrán una extensa y aclarada discusión sobre filosofía y el significado de la vida. ¡Y es la polla! Un detalle que me vende muchísimo más a los acompañantes como personajes que, bueno, te acompañan en lugar de robots como Clover de Fallout 3. No me he olvidado de ti. Tampoco me he olvidado de ti, Ian. Entregaste tu corazón a la humanidad. Descansa en paz. Lore profundo del canal es otro rollo, no lo entenderías. Te falta calle. Si también te falta algún vídeo de Fallout por ver, te dejo aquí la tarjetita con la lista de reproducción de Fallout. Es el momento de irte a otro vídeo, pues a partir de aquí destripo la trama y el final del juego. Si te gustan los juegos de rol, no te vas a equivocar con Outer Worlds. Es corto y tus adiciones tienen pocas repercusiones, pero al igual que me pasó con el primer Fallout, me he enamorado de él. No puedo recomendarle el juego suficiente y estás a tiempo de disfrutarlo con cierta cantidad de sorpresas, así que ahí dejo la flechita por si quieres ver otra cosa y volver en cuanto te lo hayas pasado. Para los demás, allí vamos. Bien, el conflicto de Outer Worlds consiste en elegir entre Phineas y la Junta, siendo la segunda ruta la mala, porque el plan de esta no tiene ningún sentido. Bueno, por eso y por lo que le pasa a Phineas si sigues esa ruta. Para la ruta de la Junta puedes entregar a Phineas a la organización casi desde el principio del juego y te enviarán a Monark y a una serie de misiones como de manera paralela a lo que harías normalmente si siguieras a Phineas. Eventualmente tendrás que enviar el barco con los cubitos de hielo a uno de dos lugares y eso será lo que determina la ruta con la que terminas el juego, porque incluso si no entregas a Phineas desde el principio, Akande contactará contigo en tu ruta bondadosa ofreciéndote la oportunidad de ser tu propio jefe y trabajar para la Junta. Aquí entra en juego una cadena de decisiones y consecuencias súper chula. Puedes entregarle a Phineas aquí, pasar de su culo o fingir que le entregas a Phineas pero avisarle primero para que éste tenga la oportunidad de prepararse y matar así a varios soldados de Akande. Esta en la confrontación final, que es con ella la ruta buena, se lamentará por sus soldados muertos porque no es una villana de dibujos animados genérica. Aunque ahí terminan las consecuencias de esta pequeña decisión, pues Phineas será capturado independientemente de lo que hagas. Al fin y al cabo, su puta nave está literalmente al lado de la capital de la colonia. Era cuestión de tiempo que atraparan al muy subnormal. Si finges trabajar para Sofía o lo haces de manera sincera, ella te ordenará aniquilar al pueblo de Edgewater, sí y sólo sí, en su momento les cortaste la electricidad. Y tiene sentido. Ahora que no pueden producir nada, sólo son un puñado de bocas que alimentar. Si llevas a Parvati en este momento, la rompes. En mi primera playthrough, al recibir esta orden, me negué. Sofía Akande amenazó con matarme y tengo el recuerdo de una frase de Nioka soltando un comentario muy guapo que encaja mucho en esta situación. Y claro, se lió paradísima y por negarme a acabar con Edgewater, maté a Akande. Menciono esto porque yo iba todo feliz a la mazmorra final, que es una enorme prisión, sin darme cuenta que haber matado a Sofía Akande había bloqueado mi final, llevándome a uno muy concreto en el que la persona que me espera en el monitor al final del juego no es Akande, sino el subnormal del presidente Rockwell, que en su quinta se negó a hablar conmigo por haber asesinado a su mano derecha. Y tiene sentido. Rockwell es un pedazo de subnormal y me gustaría llamar la atención sobre un par de líneas de diálogo. En esta interacción le puedes decir jaja XD y él responde… Pero si en otras circunstancias le conoces y le dices hola señor Thompson, digo hola señor Rockwell, te responde esto. Así que eso, tengo poca simpatía para este hipócrita subnormal, aunque en su defensa le puedes convencer para que te ayude en la ruta buena, siempre y cuando no hayas matado a Akande y te lo encuentres en este televisor, pues su versión es la única del encuentro en el monitor que tiene tan pocas interacciones posibles, porque las otras dos son absolutamente espectaculares. Cientos de líneas de diálogo condensadas en dos conversaciones llenísimas de skill checks, está guapísimo. Si no te toca el subnormal, porque con él no se puede dialogar. Te tienes que pegar con el jefe final, que es un robot gigante y luego matar a Rockwell, que está en plan… Vaya, vaya, parece que una vez más es mi trabajo salvar Halcyon de… Y… Tremendo putazo, te falta calla, hablamos mañana. Tras esto le dices a Phineas que eres super panas y este te cuenta que la Tierra ha sufrido una catástrofe y no envía señales de vida. Lo que es una revelación así hypeante para Outer Worlds 2, pero… que quizás tendría que haberse dado antes. Por ejemplo, cuando Sofía Akande te quiere convencer para que trabajes para ella. Te podría decir algo rollo… Capitán, me temo que se está tomando esto como una broma, cuando la situación no podría ser más seria. Es el lunático y usted confía en transmitir a la Tierra y recibir su ayuda, como si a nosotros no se nos hubiera ocurrido o nos hubiéramos negado a hacerlo, condenando a nuestra gente por una cuestión de orgullo. Bien, pues he de informarle que la Tierra lleva tres años sin responder nuestras comunicaciones. Les ha pasado algo y no están en condiciones para enviarnos ayuda. Halcyon está sola, tenemos que resolver esto por nuestra cuenta y no podemos permitirnos que una pareja de inconscientes destruya lo que tanto trabajo nos ha costado construir. No cuando estamos en una situación de vida o muerte. Por favor, entrégueme a Phineas y acuda a mi despacho para salvar Halcyon del colapso. Pero eso, The Outer Worlds tienen una cosa en común con Fallout 4, que es que han recibido una cantidad masiva de recortes. En Bethesda, como primero hace en el mapa, este estaba super guay, pero vacío, pues no había dado tiempo a llenarlo de misiones e interacciones interesantes. Aquí en Obsidian, como el equipo lo ha hecho todo a la vez, pues lo que han hecho es tener dos planetas y medio. Y es un poco triste, la verdad. Querían haber hecho que las tres áreas de Charachoo estuvieran unidas por un enorme mapa rollo mundo abierto como pasa en Monarch. Solo hay dos rutas cuando yo personalmente necesitaba al menos cinco. La ciudad final, Byzantium, está vacía. Hay decenas de edificios con carteles como indicando que hay un negocio dentro… ¡Es que no! Hasta el strip de New Vegas estaba más lleno que esto y ya sabéis la opinión que tengo de él. Y seguro que hay centenares de ejemplos de los que yo no me he dado cuenta. El juego es muy cortito si no haces ninguna misión secundaria y creo que le faltan algunas decisiones y consecuencias en la misión principal, sobre todo porque tus acciones en los planetas dan igual, quitando la interacción de Sofía con Edgewater, que es precisamente lo que necesito. Lo que tanta falta hace en el resto de planetas. Aún con los recortes, pienso que Outer Worlds es un juegardo como una catedral. Solo me lamento pensando en el juego que podría haber sido. De manera similar, Akande se lamenta cuando hablas con ella al final del juego de que no hayas hecho su ruta, a pesar de que puedes acabar en muy buenos términos con ella y dirigir la colonia junto al presidente Rockwell o utilizándolo como tu peón. Dentro del final, bueno, tienes muchas permutaciones posibles que están muy guays, pero el que de verdad se lamenta más de que no colabores con él es Phineas. Hablemos de la que, en mi opinión, es la mejor escena del juego. Phineas Wells es una buena persona a la que nadie en el juego quiere. Todo el mundo, hasta la puta inteligencia artificial de tu nave, se refiere a él como un lunático, cuando Phineas no da en ningún momento señal alguna de locura. De lo que sirve a indicios es que se siente tremendamente culpable, pues en sus intentos de descongelar y revivir colonos como tú, ha matado a doce de ellos. Tú eres el número trece y su primer acierto. Phineas se dice que todo ello ha sido por el bien mayor para salvar a Halcyon, pero sigue atormentado por lo que hizo y la opción de diálogo pacífica con él en la ruta de los malos consiste en provocar que se suicide. No, 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 no. Joder, si ya me sentí culpable por lo de Edgewater, esto ya es el siguiente nivel. Este encuentro tiene lugar porque si traicionas a Phineas, cuando la Junta le captura, este empieza una revuelta en la cárcel y toma rehena Sofía a Cande, a la que tienes que salvar para gobernar la colonia junto a ella, en su lugar, utilizándola como subordinada o apartándote y dejando que ella gobierne. La ruta de la Junta tiene suficientes permutaciones al final y es absolutamente espectacular y dramática con el suicidio de Phineas, que además está súper bien escrito, como todo el puto juego. Esta frase de decirte que ojalá hubierais sido amigos, pero en vez de terminarla pasa del tema y se suicida, me parece una sacada de polla tremenda. De cómo… olvídalo, da igual. Son sus últimas palabras y son unas muy poco épicas, muy poco intensas y grandilocuentes, pero perfectamente apropiadas para un suicidio. Este es el final que más me ha recordado al de Fallout 1, a pesar de no ser el que conseguí yo canónicamente en mi primera playthrough, porque Phineas me cae genial, es mi amigo y nunca le traicionaría. Y esto es Leonard Boyas, Kidamas y Caballeros, un hombre que sabe cómo hacerte daño. Lo bueno que tiene el equipo de Leonard, Tim y Oxidian es que juntan una escritura fantástica con un mundo por un lado súper cachondo, pero también oscuro y profundo, que te plantea preguntas jodidas, aunque te dé una salida fácil siempre. Con un diseño de RPGs súper sólido y divertido y que está especializado en escuchar la idiosincrasia de tu personaje y responderte de manera única. The Outer Wars es un juego que me ha hecho reír, que me ha hecho llorar, que me ha hecho enternecerme y sentirme orgulloso, culpable y me ha llevado una montaña rusa emocional que ha acabado en una sensación de… pues quiero más, me ha encantado. Y esta es la cosa, los mundos exteriores son un videojuego de rol que me ha encantado y del que me he enamorado, hecho con mucho cariño y con mucha cabeza por los padres de Fallout. Puedo entender que el juego pudiera no gustarte si esperabas más Fallout New Vegas, pero en mi humilde opinión, The Outer Wars es tan bueno que no necesita compararse ni tiene nada que envidiarle a Fallout. Aunque dicho esto, si después de desarrollar Outer Wars 2 Microsoft les pasará la licencia de Fallout a Tim y a Leonard… vamos, se me iba a la puta cabeza. Porque viendo lo que hace con ella me cesta… sí niños, es la hora de meternos de lleno en el vertedero. West Virginia, allá vamos, Fallout 76, esto va a estar divertido. Country roads, take me home, to the place, I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads.